¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo es que vas más rápido? Excuse me, excuse me, ¿cómo es eso? ¿Tienes el autobús tuneado o algo así? No, no, es simplemente, este, tu rebufo. Ah, ahora todo tiene sentido. Déjame enseñarte una cosa. ¡Pura chía viva! Y ahora estoy acá atrás con Uru, madre mía. Bueno, Diego, que soy tan sumamente buena persona que me estoy dando tiempo. Porque estoy apuntando a una cosa. ¡Qué considerado! ¡Qué considerado es Avaldo! O sea, madre mía, nos está dejando ir primero, chicos. Es un privilegio para nosotros, la verdad. ¿A que sí? ¡Háblalo, por favor! ¡Alguien que avance! ¡Ah, mira, el chico se lo sabe, se lo está haciendo reversa! Aunque es la misma velocidad, pero... Me da tiempo a alcanzaros perfectamente, genial. ¡Chócalo, chócalo, chócalo! ¡Chócalo, Uru, chócalo! ¡No pregues! ¡No pregues, no pregues! ¡Ah, me estáis haciendo ahí, que estés quieto! ¡Chócalo, chócalo, chócalo! ¡Eso! ¡Madre mía! ¡Nani! ¡Shin de you! Dile. ¡No lees! ¡No lees! Y así es, chicos, como limpian el camino y se deshacen de la competencia. Sabes que existe el karma, ¿verdad? ¡Karma, caete! ¿Quién coño me echando por detrás? Ese debe ser Stefano. Ah, no, verdad, Stefano no está. Yo no sé, en partida, a mí se me sorrefece. Debe ser el otro boot. ¡Eh! ¡Despacio, despacio! ¡No, y no me digas, es el gilipollas de boot que me está pegando por el culo! Exacto, ese, o sea, el otro, ya usted sabe. Algunas palabras son doble sentido aquí, ¿verdad? Sí, 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 algunas. ¡No, tío, yo me voy a chocar, me debí de liar! ¡Adiós, Adri! ¡Cuídate con... ¡Mira, aguantándole, eh! ¡Dándome en el culo! ¡Ahora se va a cagar el gilipollas! ¡Oh! ¡Cuídate por aquí! ¡Eh, eh, ayuda! ¡Ayuda! ¡Ones-chan, Ones-chan! ¡Ya me te curas de ahí! ¡Te cago en todo! ¡No! No, no, es que hay que hacerlo. ¡No, posible! Uru, te la estás haciendo como si nada, se nota. ¿Quién dice que está el primero? ¿Quién dice que está el primero? F. Madre mía, controla muy bien, Uru. Y no hay checkpoint hasta... Uf, madre mía, más adelante. O sea, literal. Uru, sí, sí, mis respetos, Uru, mis respetos. Ay, mira, yo solo voy a decir Punisher, no es que por ponerte nervioso, ¿no? Pero... Como que... Me caigo, tú te caes. Me caigo, tú te caes. Esa es una amenaza muy bonita, la verdad. Tener ojo espacial. ¡Hala, hala, hala! ¡Uff! ¡Ten fe en el chat! ¡Jejeje! ¿O no? Sí, lo toqué, lo toqué. La cosa es que lo tocaran, no importa cómo voy la que se que lo tocaran. La cosa es que yo también. Madre mía, no fastidies Uru, ya se adelanto demasiado. O sea, estoy flipando ahorita. Madre mía, madre mía. Ese no es Ayval, ¿no? No es Ayval, ¿no? En sí me da miedo. Ay, no puedes ahí. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, 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 ahí está. ¡Acelera, no, no fastidies, no fastidies! ¡Mieta! Permiso, wey, permiso Atasco en el túnel 612 Ya tú sabes, wey Madre mía Métale ahí, que quite Eso, chócame, wey, chócame Tus choques me hacen más fuerte Eso, empújeme, gracias Ahora sí sigo la carrera, wey No, 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 chicos, por favor Nunca vamos a avanzar así, Adrien nos va a alcanzar Nos va a estar trolleando, él es el más troll de todos los trolls Que puedan existir en el GTA V Así que, enderezo y sigamos, ¿vale? Así en colita, fila india No problema ¡Hola, perros! ¡Me ha adelantado! ¿Cómo, cómo, cómo? No, 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 no Me ha aparecido Ah, no, vale, estás haciendo digital Ese me ha pasado Y te lo has tirado, te lo has tirado Ahora estoy primero, me cago en todo, me cago en todo Esto es engañoso, no, no, no No avanza, no avanza, no avanza No avanza, no avanza, no avanza, wey No, esto está duro, está duro, está duro Está muerva, me cago en todo Muy bien, esta es la parte Donde el auto siempre se atora Así que vamos a pasarla súper rápido Con mayor concentración Uff, lo pasé, lo pasé La siguiente rampa Lo pasé Chicos, no quiero decir Yo te veo un futuro negro Yo te veo un futuro gris La verdad Una mujer, una mujer Está un poco oxidado el coche No, no te caigas No te caigas Yo te ayudo ¿Quién es el que está delante mío, de color rojito? ¿Quién eres? Yo no me preocuparía por eso, Bu Entonces, ¿por qué te preocuparías? ¡Ay, la madre! Está atrás, bueno Chicos, tengo una cosa atrás Y es negra Ya saben lo que dicen ¡Qué grande! ¡No, no, no! ¡Por estar nervioso! He ido a por Bu, y hasta por su cadáver Han sentido por mi cadáver Profanador de cadáver F, F, F O sea, no, sí Esta pista Es diseñada Fue diseñada por Expertos Para Expertos Literal No mames No mames No, no Esta cosa tomando Debe ser fácil Tranquilo Cuidado Únete, aromátic Dale, hombre No te vas adentro Te estoy viendo a vos Ay, esto está jodido Espacio No te sigas aquí Te pongo nervioso Espacio, tranquilo Estoy, estoy, estoy Estoy, estoy, estoy Espéctame No me hables, de hecho Silencio Ahí, a la izquierda Total No, te siento la tuya No, no Calla, chico Tú sabes que me pongo nervioso Joder, ¿cómo le gusta el aire? La hice A la primera A la primera Para que vean ¿Quién es? ¿Quién es su papi? ¿Quién es su papi? Vale, me gusta meter pica Ok, chicos No sea pica Ay, miren, chicos ¿Qué tal la retaguardia, chicos? ¿Qué tal se ve por allá? ¿Todo bien? ¿Todo genial? Si les gustó Recuerden apuntar la placa ¿Ok? Dayclas y los sábados No corro mucho Ah, vale, vale, vale Ok, vamos a intentar esto Porque tengo entendido De que así es como se Se puede girarme los coches ¿Vale? No, no, no Me voy a caer 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 Ay, que te pillo Ay, que te pillo No, no, no No, no, no No, no, no ¿Cómo te pones en serio? Pero sí, sí, da nervios La verdad ¿Qué cojones? ¿Me lo pones? No sé si era algo No pillo para nada bien Como era esto Pero creo que yo sé Por qué me lo puso al revés ¿Sabes por qué? Para tirarte ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡No ha tirado! Yo creo que el coche Este era mejor Pero es una mierda Bueno, y ahora Si sigo en la competencia Eso era para que me dieras más ventajita Literalmente Conozco Así que no es muy bueno Y la verdad No, no quiero Sí, sí, tú sigues parreando Que va a dar feo Sí Madre mía Ya estoy Vamos, vamos, vamos Punisher, Uru ¿Qué tal van por allá? Estos jodidos pero con ventas Vamos, ustedes pueden Con calma, Galun O sea, literal Yo sabía que adiós Yo sabía que adiós Esa es la experiencia en barcord De nosotros Sí, sí, por eso No hay problema No te preocupes O sea, la cosa es que aprendas Y sigan esa experiencia Como lo has dicho La experiencia es lo único que importa El nivel es la de menos Y yo, Adrián, me está alcanzando de nuevo Mierda, tío Cogió demasiada velocidad Estas carreras no las toco Yo lo que toco son carreras de verdad Yo también Vienen luego acrobáticas Así que no se preocupen Las carreras de verdad Son muy aburridas ¿Sabes? Que sea difícil, ¿sabes? No, carreras 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 sin más Acrobáticas no Carreras Ah No, sí, por eso Es que necesitas pues para eso Un montón de gente Y si no, no molaría Y tantas cosas Más elaboración Hasta la gracia pues Gente a patadas Ahí está el chiste Vale, vale Mientras más gente Más divertido Exacto Lo mismo acá Mientras más gente Más divertido Adri, te voy a esperar Vale, Adri, te voy a esperar No hace falta ¿Seguro? No son carreras como tal Pero bueno Bueno, chicos Fue un placer ¡No! ¡Qué dañada! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Quedame muy fuera Bueno, chicos Espero que os haya gustado este video Dar like, convertir, suscribirse Y nos vemos en el siguiente gameplay Así que chao ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Gracias por ver el video.